Hola Nubia, te quiero pedir que por favor me acompañes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, es abogada penalista Nubia Vivanco, tienes a tu cargo el caso del teniente en retiro y coronel. Solo en materia civil. Crespo en materia civil, más 40 carabineros más, ¿cierto? Con representación en temas históricos durante estos cuatro años. Te quiero invitar acá, por favor, acompáñame al centro del estudio. Muchachos, y como bien saben, me gusta abrirle la palabra a todos ustedes. A ver, se te va. Muchas gracias. Sí. Yo voy a arrancar con la primera pregunta, Nubia. Una de las cosas que se están debatiendo fuertemente, la instaló Pancho, la instaló Rodolfo Carte, también en el Congreso, la diputada Lensperger, estaba también el diputado Alessandri, es esta amnistía carabinero. ¿Qué opina? Primero tenemos que explicarle a la gente que nos está viendo qué es la amnistía. Y la amnistía efectivamente es la posibilidad que tiene un poder legislativo de eventualmente evitar la persecución penal y la condena penal, o el cumplimiento de una condena, respecto de personas que hayan cometido cierto tipo de delitos que están dentro de, precisamente, el contexto de, básicamente, de cualquier tipo de delitos. Nuestra ley de amnistía del año 78, efectivamente, no hacía diferencia entre delitos políticos y delitos comunes. Mi opinión, creo que nuestros carabineros merecen mucho más que eso. Creo que merecen una justicia justa. Creo que el día 27 de abril, en que muchos concurrimos a una convocatoria, a varias convocatorias, íbamos a celebrar y tuvimos que terminar luciendo esto. Ni uno menos. Ni uno menos. Esa convocatoria hecha por muchos grupos que han luchado durante estos cuatro años, como el Tim, como Resistencia Patriota, como Claudio mismo, que estuvo, estuvo ahí Claudio Crespo, como estuvo Yohanes, como estuvo un amigo querido de acá, Don Aldo Duque. Tuvimos que lucir esto. Yo soy esposa de un suboficial de carabineros. Así que, la verdad es que, cuando Pablo decía evitar la instrumentalización política del asesinato de tres carabineros, puedo decirte, Pablo, que lo último que puede hacer alguien como yo, y como, por lo menos, el 84% de ciudadanos, que hoy en día, según la encuesta CAE, habla de un apoyo a la gestión de carabineros, sería pretender una instrumentalización política de la misma. Muchacho, ¿alguien quiere preguntar algo? Pablo, ¿tú quieres? ¿Le quieres preguntar algo? Bueno, no, preguntar no, o sea, solo, tal vez, o sea, tú eres abogada de Claudio Crespo, ¿no? No, soy abogada en la parte civil de Claudio Crespo, Claudio tiene un excelente abogado, Pedro Ortostelli, y antes muy valiente, pero conozco mucho a Claudio, lo estimo mucho, y lo considero un héroe. O sea, le voló los dos ojos a Gatica, ¿no? Eso lo tiene que establecer un tribunal. Eso lo dice el tribunal. Bueno, pero está toda la evidencia de que va por ahí. Quieren darle amnistía, Pancho quiere darle amnistía al, no sé, el catarinero que dejó a Fabiola Campillay, a la senadora. ¿Me vas a dejar contestar? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pablo, va a contestar el nubia. Perfil ético como para plantear esas cosas. Yo te puedo contestar. La hecha la pregunta. El comandante Claudio Crespo, teniente coronel de carabineros, que se mantuvo prácticamente durante todas las jornadas en el epicentro de lo que fue la insurrección sediciosa, golpista, de la cual en ese minuto apoyaban los quienes en esa época eran bancadas y hoy son gobiernos. La verdad es que Claudio lo que hizo fue autorizar las herramientas que le dio el propio gobierno. Y estos gobiernos, en particular la escopeta antidisturbio, estaba autorizada para dos fechas en particular, el 29 de marzo y el 11 de septiembre en carabineros. ¿Por qué? Porque son las fechas de mayor violencia política. Fíjate, Pablo, y esto es algo que también consta en la carpeta investigativa, que los balines que se señalaban decían de goma. Las cajas dicen de goma. Y solo meses después, efectivamente, al revés de un estudio de la Universidad de Chile que fue ratificado por varios otros estudios, se señala que hay una combinación de algunos otros metales y también con un porcentaje menor de goma. Pero ¿sabes tú en qué época fueron comprados esas municiones? Precisamente, fueron de las últimas compras de abastecimiento del gobierno de la señora Bachelet. Y esas fueron las municiones que se ocuparon durante los meses. Lo que dice, en realidad es una empresa local y el IBIC, que es el Instituto del Ejército, la había validado como tal. Por lo tanto, cuando Claudio hace uso de esas competencias antidisturbios dentro de un contexto de violencia brutal en contra de carabineros, de jornadas y jornadas de 18, 20 horas, enfrentando a miles de individuos que intentaban matarlos. Entonces, lo hace dentro de ese contexto. No voy a decir que hace una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si estos carabineros que el sábado de la madrugada hubiesen, digamos, asesinado a estos tipos? Pues tendríamos a los tres seguramente imputados de homicidio. ¿Los tres imputados de homicidio? Los tendríamos a los tres imputados de homicidio. Ahora, yo quiero decir al contrario algo al respecto. Por ser casada con un funcionario de carabineros, conozco cuáles son los protocolos. Y se ha preguntado mucho, se ha especulado mucho por qué se bajaron sin armamento. Porque en el retiro llevaban dos UCI y tres pistolas 9 milímetros. Ni siquiera eran el revólver. Eran tres pistolas 9 milímetros con harta munición. La zona es complicada. Y por eso es tan evidente la puesta en escena. Y por eso es tan evidente la emboscada. Porque las emboscadas que dejaron de resultar en la Araucanía fueron aquellas que atravesaban árboles cortados. En los cuales, por cierto, al ser atacados los carabineros, se bajaban mientras uno custodiaba con un armamento pertinente. Como ellos recibieron una llamada de auxilio, como ellos fueron a cumplir su misión de proteger a la ciudadanía, lo más probable es que haya habido dos o más personas haciéndose pasar por víctimas. Mira. Y por eso bajaron. O sea, hicieron la llamada, pidieron auxilio, vieron a estas personas en la calle en qué situación los carabineros se bajaron a socorrerla y ahí se produce la emboscada. Exactamente. Es lo único razonable. En una zona como la Araucanía, un carabinero con experiencia jamás, jamás entra en sectores boscosos, jamás se baja solo y jamás se baja con un armamento que no sea suficiente y que tenga la capacidad de repeler un ataque de ese nivel de simbólicos. Yo quiero hacerle una pregunta aprovechando la experiencia que tiene Nubia en materia penal. ¿Cuál ha sido la experiencia de los uniformados perseguidos por el fisco, es decir, fiscales y jueces, especialmente después del 18-10, pero en otras causas también? ¿Hasta qué punto? Porque ese es uno de mis grandes puntos de crítica, es la falta de imparcialidad en los tribunales y por parte de la fiscalía. ¿Cuál ha sido tu observación en esta materia y cómo se combina esto con el temor que tienen, o con lo que dijo Claudio Crespo en este mismo programa, que el único temor que tenían los carabineros a estas alturas eran los tribunales y no los criminales, no los terroristas, no los amigotes de Maduro, sino eran los tribunales. Yo quisiera no perderme y solamente voy a complementar la primera pregunta. Yo quisiera que supieran que durante este gobierno han muerto 80 civiles en la Araucanía. 80. Que durante este gobierno han muerto 38 niños por impacto balístico en Chile. Y quiero que se sepa que en la Araucanía y dos veces lo ha señalado la diputada Moussante 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 Muchas gracias. La diputada Moussante ha hablado de terror. ¿Saben cuál ha sido el argumento de este gobierno para no usar la ley de seguridad del Estado? Antiterrorista. Que es muy difícil comprobar el aspecto subjetivo de causar terror. La antiterrorista. Perdón, la ley antiterrorista. Que es muy difícil. Y por lo tanto ellos usan otras figuras. ¿Ok? Pero no les tiembla la mano en absoluto como cuando me hace la consulta el diputado Kaiser. No les tiembla la mano para presumir rompiendo el principio de presunción de inocencia en el sistema procesal penal para presumir el ánimo de castigar de carabineros cuando hace uso de los elementos o de la fuerza o de los elementos que el mismo Estado le ha entregado para enfrentar esta violencia brutal que efectivamente fue manejada como un factor y validada como un mecanismo de acción política. A ver, Nico, ¿tú querés preguntar algo? Sí, yo voy a hacer una pregunta que puede ser bastante poco ¿cómo decirlo? Bastante Esto es sin filtro, no se preocupe, Nico. Pregunte. Bastante poco aceptada. A ver, dale. Pero creo que también es necesario a veces hacer preguntas valientes en función del tiempo. Mucho se ha hablado acá de la amnistía, ¿cierto? Entiendo que tú eres una defensora de eso, lo han planteado otras personas en el panel. Entonces, yo tengo ahí dos o tres preguntas. Primero, ¿cómo operaría esta amnistía? Esa es una primera pregunta general, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo que debería opinar? La segunda pregunta que yo me hago es ¿en función de esta amnistía podríamos ver situaciones de nuevos delitos por parte de las Fuerzas Armadas contra habitantes, niños, etcétera? ¿En la Araucanía o en estas regiones podría suceder? ¿Qué quiero decir con esto? Ninguno de nosotros tiene una bola de cristal para saber de que todo el uso y todo lo que haga Carabinero o la Fuerza Armada o que en este no vaya a inculpir ciertas convenciones de derecho humano, etcétera. para ser bien claro tenemos la certeza de que esta amnistía no va a generar esta situación ahora si la respuesta es no tengo esa certeza y podrían llegar a suceder estas situaciones en donde se violen derechos humanos en donde se agreda se transcriban derechos de niños, etcétera la sociedad chilena tiene que aceptar esa transgresión en función de la lamentable situación que vivimos hoy día ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Lo primero que tenemos que hacer entonces es confrontar el verdadero diagnóstico que tenemos hoy en día hoy en día y gente como por ejemplo Mesa Lopendía que en su tesis dedica su tesis a los niños de Temuco y Cuy que han crecido y crecen bajo la represión de carabineros entonces si tenemos ese concepto que son niños como lo decía Katherine por ejemplo cuando intentan ingresar los funcionarios de investigaciones o el 8 de marzo del año pasado cuando era atacada la comisaría de Arcilla por mujeres de Temuco y Cuy con armamento y son usados los niños de Temuco y Cuy como escudos humanos entonces cuando el odio se enseña se enseña per se en esa causa en particular a mi me tocó defender a un funcionario de policía de investigaciones que fue acusado por tortura porque fue el funcionario que bajó a la hija de Catrillanca del vehículo en el cual su madre la había transportado hasta el lugar en donde se estaban disparando lanzando piedras había gases lacrimógenos y en la baja ¿sabes cuál fue la declaración de la niña tiempo después? precisamente en video grabado dice yo antes era súper valiente yo antes le gritaba a los pacos pacos culiados después de eso después de que las dos niñas las dos señoras fueron muy amables conmigo me dieron agüita me regalaron galletas y me llevaron con mi mamá yo ahora ya no les puedo gritar pacos culiados ¿sabes por qué? porque quizás por primera vez por primera vez alguien protegió a esa pequeña ¿y por qué lo digo? ¿por qué lo quiero decir también respecto de Pablo Marchand? ¿a quién tú te referías? Pablo Marchand era un alumno del Instituto Nacional y que fue a estudiar Antropología a la Universidad de Concepción y es capturado ideológicamente precisamente por el señor de Aitul las grabaciones del señor de Aitul en los audios dicen algo que es tremendamente específico y me acuerdo del caso del caso de Pablo porque fue un día que grabé un video que jamás que nunca antes había hecho algo así el señor de Aitul dice a ese huevón lo voy a echar si es que no lo mato antes ¿cómo le sirve más? ¿cómo le servía más Pablo Marchand a la CAMP? ¿como mártir? ¿o como exsulsado que sabía dónde estaban las reservas de municiones las reservas de armamento? lo que yo quiero decirles es que en la Araucanía existe terrorismo hace muchos años y que más que eso existen delitos de lesa humanidad porque nosotros y hablo de nosotros porque un grupo de abogados y otros profesionales de investigadores hemos formado un foro por la imparcialidad y en este minuto hemos estado recabando testimonios de más de 200 familias afectadas por un delito de lesa humanidad que es el desplazamiento forzado y sabes tú que hay declaraciones de mapuches que lo tenían secuestrado amarrado en la camioneta mientras mataban a todos sus animales y le decían que era un latifundista porque tenía cuatro hectáreas y porque aceptaba y estaba intentando construir cabañas de turismo Gabriel, ¿tú quieres preguntar algo? Yo quiero Buenas noches Nubia, ¿cómo estás? Lo mismo querida colega yo quisiera hacer una pregunta a Nubia quiero aceptar una pregunta que igual es muy incómoda para nosotros los abogados pero creo que hay que develarla ¿cuál es la trenza política que hay aquí? ¿se ha hablado de activismo judicial? ¿dónde están? ¿la tienen identificada? ¿tienen nombre y apellido? ¿está en el ministerio público? ¿está en los tribunales? ¿está en el consejo de defensa del estado? ¿en qué órganos? ¿tenemos activismo judicial que se supone hay una persecución a carabinero que es como la que tú señalas que a mí también me pareció muy atingente lo que dijiste de la comparación entre la presunción de inocencia de un carabinero versus la presunción de inocencia de una demostración del temor del temor en la ley antiterrorista ¿cuál es esa trenza? ¿existe esa trenza o no existe? absolutamente existe lo sabemos lo hemos acreditado y estamos tratando de acreditarlo a través de una querella y a través además de la solicitud de la remoción de el fiscal que consideramos el más nefasto en esta trenza judicial que es precisamente don Javier Armendariz que tenía la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte precisamente la que debía investigar los delitos como el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo pero también aquellos cometidos en el epicentro de la insurrección entonces tenemos una Fiscalía Centro Norte que tiene un departamento de alta complejidad que está a cargo de Jimena Chom una fiscal que jamás en la vida o sea en otro país probablemente estaría detenida estaría presa pero aquí en Chile está a cargo porque ha ejercido un cargo público y ha directamente según una querella aparte que yo he intervenido que yo he interpuesto por su participación específicamente en el caso del puente Pionona en el cual según los antecedentes indiciarios que yo tengo por lo cual fue admitida fue declarada admisible la querella hay ocultamiento de evidencia hay falsedad de los antecedentes que se dieron al fiscal de turno para efecto de conseguir la orden de detención hay denegación de garantías constitucionales como la al imputado como la de declarar a Sebastián jamás se le tomó a Sebastián Zamora al calabinero del puente Pionono jamás se le tomó declaración a pesar de haber estado cuatro horas en el departamento de derechos humanos de policía e investigaciones se le tomó la declaración al teniente Fernández que era su jefe y a su escudero pero no se le tomó la declaración a Sebastián Zamora porque si no podía entregar su cámara y se les caía una arista de imputación penal ¿quién le ofreció la fiscal a Zamora? la fiscal a Zamora le ofreció porque se acobardó y no pidió esa juición bueno le ofreció un juicio abreviado reconociendo una pena por homicidio a cinco años remitida pero mucho antes de eso le ofreció la defensa de Zamora el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total si Zamora declaraba y lo extraño es que en ese interrogatorio no hay ninguna pregunta sobre el impacto de ambos jóvenes y la caída del joven Antony Antony al lecho del puente de Mapocho todas las preguntas son referentes a ¿quién ordenó el avance? ¿quién ordenó actuar en un espacio que era geográficamente poco que era hostil porque el piso estaba mojado porque había piedra porque la baranda del puente está bajo estándar Núdia construyendo responsabilidad mando buscando y persiguiendo la responsabilidad de mando perdón que fue agregada recordémoslo en el mes de marzo en la circular 1832 que fue preparada precisamente para cuando se comenzara a ejecutar el plan el 18 de octubre 2019 Núdia te quiero dar las gracias por venir hoy a Sin Filtro yo sé muchachos les quiero de verdad pedir disculpas porque todos quieren hacer preguntas pero el tiempo está corriendo tengo que saludar a mis auspiciones después me queda otro tema más audiencia de verdad te doy las gracias por haber venido hoy día al programa la vamos a traer de nuevo por favor déjame la nube por favor dame la nube